La estatua del poeta y dramaturgo José Jacinto Milanés tiene flores que depositaron los participantes del evento Premio Milanés 2024 extensivo hasta el 14 de noviembre, día del aniversario 161 de su muerte. Cada año, Matanzas realiza este premio con escritores de la provincia y entrega la beca de creación Juan Francisco Manzano. Mesas de opinión con destacados intelectuales y escritores del territorio se realizan para conocer diferentes aristas de la personalidad del poeta matancero que vivió en el siglo XIX. La Casa de la Memoria Escénica, la UNIAC y la Biblioteca Provincial realizan encuentros con igual objetivo mientras analizan las obras presentadas y los candidatos a obtener la beca de creación Juan Francisco Manzano. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo.